Lucy Mesa, son las 7 de la noche, este asunto avanza, no avanza, las quejas de los presidentes municipales contra el 90% de los diputados, porque dicen que solamente 3 diputados atienden, entre ellos tú. Bueno, comentar que efectivamente fuimos invitados el día de hoy a una reunión al IDFOM. Nosotros veníamos por el tema de la reforma política electoral que recientemente aprobamos los diputados y la cual nos informaban que había por parte de los presidentes municipales muchas dudas en cuanto a su aplicación y demás. Yo acudo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales para hacer las aclaraciones pertinentes en cuanto a las dudas que ellos tuvieron. Sin embargo, nos encontramos con un orden del día totalmente diferente que fue el tema de los créditos de los ayuntamientos. Yo quiero reiterar que en todo momento, y así lo hice saber a los presidentes municipales, que el PRD tuvo toda la disposición y tiene la disposición de transitar en este rescate financiero a los ayuntamientos. Sin embargo, nosotros desde el inicio, y una servidora cuando tomamos la coordinación en el mes de septiembre empujamos el pacto hacendario sin ver distingo de colores partidistas ni mucho menos. La indicación del gobernador a los diputados del PRD fue aprobar los créditos, el rescate financiero de los ayuntamientos. Sin embargo, esta situación no se da. Recordemos que precisamente fue el PRI y el PAN quienes tuvieron a parar y romper con este pacto hacendario que se tenía y no fueron aprobados los créditos más que el crédito que se le autorizó el gobierno del Estado. Hoy por hoy los presidentes municipales reclaman y dicen, es que los diputados, bueno, pues es que yo también diría que pues también los presidentes municipales, pues que responsabilicen también a sus diputados que en su momento no quieren endeudar. Tenemos posiciones muy claras de diputados del PRI, diputados del PAN que no transitan en este tipo de temas. Yo lamento mucho que el día de hoy tengamos un chantaje por parte de los presidentes municipales. ¿Así de plano? De plano. Es un chantaje. Es un chantaje que nos están haciendo en el sentido de que si no pasan sus créditos, si no pasan sus endeudamientos, no van a aprobar la reforma político-electoral, que me parece que es una irresponsabilidad. Un mal mensaje que estaríamos dando a la ciudadanía de que no supimos ponernos de acuerdo los políticos para tener nuestro órgano local electoral en Morelos, ya que si esta reforma no se aprueba el día 25 como está plasmado en la Constitución, pues será el INE quien precisamente atraiga este órgano y atraiga la elección constitucional de 2015. Y no habrá... Y no habrá... Y no habrá reelecciones, así es, ni de diputados, ni de alcaldes, ni de nada. Simple y sencillamente Morelos, pues quedará aislado del proceso electoral de 2015. Y bueno, entonces así se manejan las cosas. Así de plano. Así es. Bien. ¿Algo más que se agrega antes? Gracias. Lucía Bessa, Juan. Gracias.